La idea es comentarle cinco puntos en los que el Consejo está trabajando, que son, por un lado, una sesión especial que va a estar llevándose a cabo el 16 de septiembre, que lo va a estar haciendo en realidad la sesión especial del Consejo Deliberante Estudiantil, porque así lo han definido ellos, lo han conversado con nosotros a ver qué opinábamos y nos pareció una muy buena iniciativa, en virtud de que se cumple el 16 de septiembre 40 años de la Noche de los Lápices. Ustedes recordarán que ese fue un episodio muy triste de la dictadura, donde habían secuestrado en La Plata a 10 alumnos secundarios, todos menores de 18 años, como son hoy por hoy los concejales estudiantiles en su gran mayoría, y que luego, bueno, fueron torturados y seis de ellos terminaron falleciendo. Así que además de ser los 40 años de la Noche de los Lápices, también es el Día Nacional de la Juventud, que fue implementado ya en el gobierno anterior, así que nos pareció una muy buena iniciativa y que nosotros vamos a estar acompañando a los concejales estudiantiles en esta sesión especial que se va a estar desarrollando el 16 del 9. Es una sesión especial donde ellos van a estar haciendo sus reflexiones respecto a la fecha y también es bueno que me estaba olvidando comentarles que hemos invitado a todas las escuelas secundarias y a los centros de estudiantes que hay en la ciudad para que si están organizando o pensando en algún evento, en alguna iniciativa relacionada con esta fecha, los alumnos del Consejo Estudiantil puedan estar haciendo referencia también a esas actividades. Pero fundamentalmente conmemorar ese triste episodio de nuestra historia, donde jóvenes que luchaban por un derecho del boleto estudiantil, la dictadura militar quiso dar un escarmiento, por decirlo de alguna manera, secuestró a 10 jóvenes que luego torturaron y varios de ellos, en su mayoría, terminaron falleciendo.